Hola que tal, gente de Colombia, gente de Berberia, estamos en el Log Palais, soy DJ Votosaner, estoy encantado de estar todos vosotros aquí en este pedazo de fiesta, para todos vosotros de corazón, quiero un gusto, espero que lo disfruten, gracias. Y vamos a montarnos en una pelota, La película de Alicante, España. Son ustedes, que es de Alicante, España. Manu, tenés. 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 Manu, tenés.